Somos fuego, apasionado, espíritu... Desde tempranas horas de este domingo 26 de junio, más de 350 atletas nacionales e internacionales dieron inicio desde el Puente del Edén en Managua a la 25ª edición de la carrera internacional El Repliegue, que cada año desarrolla la Federación Nicaragüense de Atletismo junto al Movimiento Deportivo Alexis Arguello y las Alcaldías del Poder Ciudadano. Estamos conmemorando el repliegue táctico a Masaya en 1979 y siempre participando en los espacios que el gobierno nos da a las personas con discapacidad en todos los campos, no solo en el deporte, sino que en la educación y en la salud. Siempre el gobierno tiene un plan de inclusión para las personas con discapacidad y lo menos que podemos hacer en honrar a nuestros héroes y mártires es participar en este tipo de eventos haciendo deporte por una Nicaragua en paz y digna. Hace mi primera carrera, ya había estado, pero en las escolares. Bueno, le doy gracias a Dios porque la terminé, fue algo dura con los chavalos. Ahí, ¿cuántos kilómetros? Son cinco kilómetros el día de hoy, pues gracias a Dios los terminé con ellos. Es un honor para mí estar participando en este evento internacional, el repliegue, como le es una carrera muy conmemorativa de nuestro repliegue. Vengo del Club de Atletismo del Centro Superior de Estudios Militares General de División 11 Dolores de Trajabado. En esta carrera ensaluda el histórico repliegue táctico Amasaya de 1979. Participaron atletas profesionales, amateurs, juveniles, niños y niñas, personas no videntes y adultos en sillas de ruedas en las categorías infantil, juvenil, popular, libre e internacional. Año con año nosotros hacemos esta bonita carrera recordando, como ustedes saben, a nuestros héroes y mártires, pues hemos culminado con mucho éxito, podríamos decirlo. La participación tuvo bastante masiva de 350 atletas de diferentes categorías, categorías infantil, categorías juvenil, categorías popular. La internacional masculino y femenino, así como también la carrera libre y popular. Pues nosotros nos sentimos muy contentos del respaldo que nos dieron nuestro club y todos aquellos afiliados al atletismo que se hayan hecho presentos a una edición más de esta carrera internacional. Y gracias a Dios, verdad, a nuestro comandante, a la compañera Rosario, por permitir que nuestros jóvenes siempre hagan esta bonita fiesta deportiva. Nosotros aquí nos encontramos muy contentos de trabajar con lo que el IND, la alcaldía, el gobierno central y la parte de todos los atletas que están acá viendo esta carrera que año con año se viene realizando y que prácticamente ya es histórica aquí, ya la población la espera. Y pues hoy aquí recordando, verdad, en memoria de ese repliegue táctico que se hizo el 27 de junio del año 1979 para poder hacer muchas actividades y fue un repliegue táctico y todo. Entonces esta carrera se hace en memoria de ellos y pues aquí Masaya siempre los espera con mucha alegría. La carrera culminó en el tiangue Monimbo de la ciudad de Masaya, donde se realizó un acto cultural y los ganadores de las diferentes categorías recibieron sus medallas de primero, segundo y tercer lugar, más otros reconocimientos. Con imágenes de Darwin Díaz, Multinoticias, Kenneth Barquero. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.